buenos días estrellitas y estrellitos bienvenidos a nuestro canal aquí estamos en la tienda house en este vídeo van a ver un recorrido de cosas de decoración para la casa, apliancias para la cocina y eso así que espero que les guste este vídeo por favor dejen su like y no se les olvide suscribirse un comentario y suscríbete a nuestro canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Llegamos al video.